El otro día hice una entrevista podcast con la gente de Pedidos Ya y la verdad que tuvo muy buena repercusión ¿Repercusión? A mucha gente le gustó, supongo que está bien dicho A mí nomás me llegaron varias ofertas y ofrecimientos o consejos de contactar a varias empresas y vamos a ir mostrándolas a poco porque tengo varias programadas ya de ahora en adelante Rappi es otra empresa muy parecida a lo que es Pedidos Ya y yo cuando me llegó ese mail diciendo, che, podemos charlar de Rappi y qué sé yo, pensé y dije va a quedar como medio como que estamos haciendo algo para competir con Pedidos Ya y te aseguro que no es así La infraestructura de Rappi es bastante parecida en algunos aspectos y también a la vez bastante diferente ya que tiene muchos otros servicios no solamente de delivery por lo menos en Argentina yo pensaba que era solamente delivery pero no, no es así, tiene muchos otros servicios que vamos a ir viendo en la entrevista La verdad que me parece que la entrevista quedó súper interesante y aprendí varias cosas para aplicar en mi trabajo y como dije en mi video anterior con la gente de Pedidos Ya está bueno ver esa infraestructura y la forma en que trabajan estas empresas para compararla con la forma que estás trabajando vos y aplicar algunos de esos conceptos no necesariamente tiene que ser exactamente igual no todas las empresas tienen que trabajar igual pero está bueno decir ah mira, decidieron hacer esta cosa y yo la pude llegar a implementar así que bueno, sin ir más lejos vamos a hablar con la gente de Rappi Dale Hola, soy Jorge Tapicha DevOps Tech Lead de Rappi Bueno, yo soy el Maximiliano Grecio soy el Head de lo que es el equipo de DevOps de Operaciones y de Knock de Rappi Y yo soy Fede Falur Chiqui me dicen Chiqui y también junto con Tapi soy tele en el equipo de DevOps en Rappi Bueno, toda esta reunión salió porque bueno, yo hice hace un tiempo un video con la gente de Pedidos Ya que obviamente es competencia de ustedes para aquellos que no saben y están viendo desde afuera Rappi también es una empresa muy, muy, muy grande de deliveries ¿Me pueden contar un poquito? No sé quién sabe más y un poquito de la historia de la empresa de ustedes y desde hace cuánto están Rappi, o sea existe desde el 2014 ¿Sí? Obviamente nació nació en Colombia ¿Sí? Es una empresa colombiana y después se expandió en América Latina ¿Sí? Lo que sí lo que sí te puedo decir es que no es no es solo una empresa de delivery o sea, Rappi hoy es la super app de América Latina hace un rato que viene desarrollando este concepto de super aplicación que es básicamente el de ofrecer diferentes servicios ¿Sí? Para resolver un montón de problemas de los usuarios en un mismo lugar ¿Sí? Entonces obviamente en Argentina y estos servicios tienen o sea, tienen se van lanzando en diferentes países y vos vas a diferentes países y tenés algunos servicios en algunos otros en otros porque se van lanzando digamos progresivamente ¿Sí? Entonces obviamente en Argentina somos muy conocidos por por bueno por las verticales de restaurantes de supermercados ¿Sí? Que es lo que más se conoce bueno, farmacias mensajería lo que es Rappi Favor también pero en los últimos años se fueron agregando nuevos servicios ¿Sí? Que vienen creciendo muy fuerte y que vienen agregando mucho valor para los usuarios ¿Sí? Y que hacen que básicamente puedas hacer todo dentro de Rappi ¿Sí? Por ejemplo o sea, últimamente en Argentina se lanzó la vertical de viajes o Rappi Travel ¿Sí? En donde vos podés sacar viajes hoteles alquilar auto etcétera ¿Sí? Después tenés la el servicio de Rappi Mall o Rappi Shopping en donde vos podés comprar básicamente cualquier cosa tenés un montón de categorías ¿Sí? O sea hogar, moda, belleza, mascotas juguetería libros etcétera y nada o sea hoy acá en Argentina podés comprar desde un celular un smartwatch no sé cosas de bebé yo ahora que voy a ser padre justamente lo estoy usando bastante no sé cosas para mascotas electrodomésticos herramientas lo que sea ¿Sí? O sea que Rappi Shopping es la parte de e-commerce y en otros países también está la parte de Rappi Bank o Rappi Pay Rappi Bank ¿Sí? Que es digamos el sector vintage en donde podés hacer todos los pagos cobrar pagar manejar tu tu dinero etcétera ¿Sí? Y después tenemos en algunos otros países hay no sé eventos por ejemplo live streaming o live shopping ¿Sí? Entonces digamos que con todos servicios digamos claro lo que apunta Rappi es ser la superad de América Latina hoy ya lo es ¿Sí? Es la única que hay y bueno todos estos servicios han crecido y vienen creciendo y forman este concepto ¿No? De superad y bueno fíjate que con todos estos servicios que tenés obviamente hay mucha tecnología ¿Sí? Por detrás mucha tecnología distinta ¿Sí? Pues tenemos hay de todo o sea fíjate te nombré live streaming te nombré vintage ¿Sí? Te nombré bueno un montón de e-commerce de distintos tipos ¿Sí? Porque no es lo mismo la parte de delivery que que la parte de e-commerce de viajes etcétera con un montón de integraciones con un montón de compañías distintas entonces bueno mucha tecnología atrás y todo eso lo manejamos nosotros Bueno y tocando un poquito eso bueno ustedes son un equipo de infraestructura así que me imagino que tienen que estar al tanto de todas las tecnologías que se usan en la empresa y ¿Me puedes contar un poquito qué tipo de tecnologías usan? O sea qué lenguajes cómo es el stack si usan proveedores de nube como Amazon o esas cosas o tienen bueno cuéntame Bueno yo te digo yo te digo es de lo más variado o sea hay mucha gente que trabaja en Rappi y nosotros el objetivo que tenemos es que la gente trabaje lo más cómoda posible ¿verdad? Entonces lo que vos lo que vos nombraste por ejemplo lenguajes lenguajes hay de todo porque los dev codean en lo que más cómodo se sienten ¿verdad? Y nosotros tratamos de disponibilizar las herramientas para que eso suceda nosotros desde deployment como lo manejamos nosotros las herramientas de deployment tratamos de disponibilizar todas las herramientas para que ellos puedan elegir hay de todo vos te podés saber los repos y hay Python Golang Kotlin Java cosas en Bash Node.js React es o sea es un mundo y a nosotros la verdad que nos gusta que sea así porque la gente o sea entendemos que los liberos tienen que concentrarse en el desarrollo del producto ¿no? de los features y no preocuparse uy no ¿sabés qué? no me dejan codear en Go o no me dejan con el Go si tengo que codear en otra cosa entonces la idea es que nosotros abarquemos lo más posible ¿verdad? y bueno con el provider sí nosotros somos full Amazon somos full Amazon nos manejamos después hablaremos más en profundidad si querés pero la gran parte de nuestros stack viven ICS y en NKS Kubernetes o sea las dos grandes tecnologías que tenemos y ahí somos nosotros la aplicación se conforma de microservicio o sea nosotros somos full microservicio el monolito que había murió ya no existe más murió 100% porque todo el mundo dice sí ya murió es más tengo ay no la tengo acá pero tengo hay pruebas hay remeras y tazas de que el monolito murió vos tenés una tapilla tenés una buenísima excelente amigo eso es un aplauso un aplauso para usted para matar al monolito para esa inversión tiene que ser verdad ¿no? hace un año hace un año más o menos un año y pico que matamos el monolito por suerte así que es un hecho exacto exacto y bueno eso se traduce en que entre la gran variedad de microservicios que hay o sea entre workers APIs Frontend Website etcétera etcétera los distintos tipos nosotros manejamos alrededor de 2.000 microservicios que viven en ECS wow y otros otros tantos mil y pico 1.500 microservicios en todo lo que es todo lo que es RappiPay el mundo de RappiPay entonces hay para para 1.500 microservicios o 1.500 contenedores no 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 1.500 microservicios los contenedores de RappiPay están alrededor de 17.000 contenedores del ambiente de RappiPay y bueno y después en ECS otros tantos pero son grandes los ambientes la verdad que son grandes y hay veces que bueno hay que ordenarse bien porque cuesta cuesta donde moviste una piedrita para allá se pueden desencadenar un montón de cosas entonces cuesta pero básicamente nuestro stack se conforma de eso ¿no? ECS Kubernetes bueno después tenemos herramientas nos manejamos mucho dentro de DevOps ¿no? nos manejamos mucho con Ansible nos manejamos mucho con Python mucho con Bash para mantener todo con Terraform usamos mucho Terraform para el deploy de infraestructura este y eso bueno a ver sí 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 vamos a ordenar un poco porque me estás tirando mil tecnologías que quiero preguntarte de todas pero vamos a poco bueno imagino que gracias ya que tienen miles y miles de microservicios lo primero que bueno obviamente están usando Docker obviamente están usando contenedores porque si no sería imposible primero una pregunta rápida más o menos en qué número estamos hablando de ingenieros en la empresa ingenieros solo de DevOps no no todo entero o sea cualquier persona que hace código o toca más o menos estamos en unos 757 ingenieros me gustó que dijiste más o menos después tiraste un número perfecto de 757 no no seguro seguro por Slack no o sea sí claro y en el digamos en el canal general de Slack bueno sí tenemos en Rapidash donde solo está la gente de tecnología de la compañía sumamos 757 personas entonces digamos que hay un poco más de eso sí yo creo que un poco más y eso ya me llama un poquito la atención porque me decís que tenés 750 ingenieros pero tenés 3000 microservicios sí pero eso no el número de una cosa no 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 necesariamente es correlativo a la otra es decir por ejemplo el equipo de RapidPay es chico pero ellos tienen una filosofía de trabajo en donde hay microservicios que son realmente microservicios se hacen una tarea y se dedican a esa tarea entonces a medida que eso va creciendo y el código es bastante simple a medida que eso va creciendo los microservicios se empiezan a multiplicar porque son son simples ¿verdad? entonces perfecto a medida que a medida que que van necesitando tareas diferentes eso se va multiplicando o sea no 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 necesariamente existe una una correlación de yo tengo 700 developers no viste pero es raro o sea obviamente sin saber mucho y sin conocer la forma que trabajan ustedes y vos me decís tengo 700 ingenieros y 1500 microservicios 3000 microservicios cada ingeniero maneja 5 microservicios separados y por persona no el manejo siempre es por área ¿verdad? sí, sí, obvio capaz un área puede tener qué sé yo no sé 30 microservicios 20, 30 claro exacto y eso y los mantienen ellos ¿verdad? bueno sí, hay como para agregar más allá digamos de que hay muchos microservicios que ya pasan como que es un ciclo de estabilidad o sea llegan y ya llegan a un ciclo en el que estos ya son estables y ya hacen determinada función ejemplo hay algunos microservicios que los usamos como gateways de diferentes funciones ejemplo gateway de órdenes o así por el estilo entonces un microservicio gateway que va a saber a dónde a dónde toca rutear a qué otros microservicios tenemos que empezar a rutear o qué otros microservicios tenemos que empezar la comunicación otra cosa que hacemos sin capilla así como dice Chiqui es la parte de hacer microservicios únicos te pongo un ejemplo digamos con Kafka que es un streaming normalmente a veces cogen microservicios y quieren que produzca cinco tópicos consuma cinco tópicos entonces en este caso preferimos nosotros decir splitien bien para que un microservicio hace consumidor un microservicio hace productor y así nos queda a nosotros mucho más fácil desacoplar un problema y encontrar de dónde viene un problema en caso de que un microservicio pueda irse en consumo de CPU en consumo de file descriptors o en otros factores así por el estilo entonces por eso como que si se tiende más bien a tener muchos microservicios pero y al mismo tiempo disminuye la mantenibilidad o a la hora de tener un problema nos es más fácil detectar qué es lo que está causando el problema en dicho microservicio bien entiendo 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 sí sí me imagino que a esa escala tienen que empezar a pensar problemas que antes no estaban pensando y cuando me empezaron a decir si tenemos tres mil microservicios lo primero que se me ocurría es cómo desarrollan localmente obviamente me imagino que no hace falta que tengas que levantar los tres mil microservicios localmente para poder probar algo me imagino que puedes hacer cosas más chicas pero me pueden contar un poquito del entorno de desarrollo cómo hacen para manejar eso porque es algo que mucha gente viste se pregunta por lo menos yo me pregunto a veces cuando tenés tanto cómo haces para levantarlo porque por más que tengas una computadora con 64 GB de RAM si tenés tanto no entran cómo hacen ustedes o es algo que todavía están tratando de resolver y necesitan otra tasa no ahí bueno cada desarrollador obviamente tiene su entorno local sí un entorno local reducido sí muy reducido para sus cosas o los microservicios que interactúan entre sí pero nosotros no usamos hoy esto de ephemeral environments digamos para lo que es desarrollo sino que dejamos un entorno de desarrollo siempre y un entorno de staging siempre vivo sí obviamente con autoscale y la noche se apaga etcétera pero siempre tienen los desarrolladores una copia de producción digamos una copia mucho más reducida de producción en desarrollo y en staging para que puedan probar sus cosas ahí obviamente el desarrollo es mucho menos estable el staging es mucho más parecido a producción y bueno ahí pueden probar lo que quieran sin afectar producción y tienen un solo entorno de desarrollo o un solo entorno de staging o tienen varios porque me imagino que se pelean ¿no? yo deployé aquello y me rompiste yo deployé el otro y me rompiste como te digo el entorno de desarrollo es mucho más inestable ¿sí? es uno solo es mucho más inestable y ahí sí generalmente está roto más tiempo ¿sí? pero ser responsables entre todos ¿sí? mantener algo que le sirva a todos y el staging es mucho más parecido a producción y es muchísimo más estable ¿sí? que usa mucho la gente de Cuba etcétera y ese tratamos de que no se caiga nunca al igual que no se caiga producción es decir cuando se genera un incidente en staging para nosotros es un incidente importante un incidente productivo un incidente que afecta de alguna manera el negocio ¿no? porque afecta los tiempos sí, sí es como un incidente de producción interno digamos exacto manejamos un canal de Slack llamado Dev Stability donde full dedicados a que se coordinen todas las pruebas entre los Cubas y los desarrolladores que están desplegando sus microservicios lo bueno es que como pues se han ido se han ido spliteando bien por áreas pues ya es casi que es dentro de la misma área que coordinan entre ellos la salida de diferentes features y esas cosas ajá y bueno con respecto a las features que varias veces lo nombraron me imagino que están usando algo como feature flags para poder activar o desactivar features en producción digamos va no sé lo están usando sí o sea nosotros otra vez desde el equipo de EO sí que no no obligamos a nadie a usar un específico los desarrolladores usan split ¿sí? ah mirá o parte de su de su no está sponsoreado por cierto es más tengo mi remera de mi empresa anterior mi campera de Ambition pero bueno ah sí ah ok es justo no 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 es casualidad es casualidad no pero bueno sí usan split algunos usan algunos tienen sus propios sus propios servicios de de settings ¿sí? en donde en donde bueno setean diferentes cosas y demás pero pero la mayoría para todo lo que es experimentos y feature flags usan split sí bueno de nuevo se me siguen ocurriendo miles de preguntas así que los voy a estar tirando a poco bueno me imagino que con algo tan grande es imposible que solamente un equipo ¿de cuánto más o menos el equipo de infraestructura o la plataforma que tienen? setenta ah son bastantes o sea que tienen como subequipos dedicados a cosas específicas ayer ingresó éramos sesenta y nueve hasta ayer ayer se contrató el nuevo equipo de seguridad nosotros somos parte de un equipo que se llama una vertical que se llama Cloud Engineering ¿sí? en donde está bueno tenemos dividido DevOps de SRE ¿sí? algo que no sé si no sé si si a vos te si lo pruebo o no nosotros lo tenemos así o sea cada compañía me imagino que lo hará lo hará como quiere a nosotros nos funciona muy bien esa entonces tenemos tenemos un equipo de DevOps tenemos un equipo de SRE tenemos un equipo de Data muy grande ¿sí? obviamente y el equipo de SecOps que es muy 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 grande ¿sí? ah bien y bueno todo eso y la parte del NOC que es todo el monitoreo todo eso dentro de este equipo de Cloud Engineering ¿no? y ¿por qué tan grande es el equipo? no me quiero olvidar de Compliance no, nunca ¿por qué tan grande el equipo de seguridad? me imagino que obviamente porque maneja mucho dinero y esas cosas pero ¿qué tipo de trabajo hacen? porque es algo que viste a veces como un tema de roces ¿no? entre el equipo de seguridad y el equipo de operaciones porque el equipo de operaciones quiere ir rápido quiere agregar nuevas features quiere migrar a Kubernetes quiere probar la nueva versión de Kubernetes porque te da este nuevo feature pero los de seguridad están ahí como para frenar y decir para primero tenemos que auditar tenemos que ver cómo funciona ¿eso es así en el caso de ustedes? o sea son aquellos tipos que te frenan un poco o o es algo que manejan ellos por su lado y no te molestan nunca no, no nosotros trabajamos muy muy en conjunto con el equipo de seguridad ¿sí? básicamente todas las decisiones las tomamos o casi todas las decisiones las tomamos juntos entendemos obviamente desde desde DevOps y desde esa real la importancia del equipo de seguridad ya estamos acostumbrados a eso a trabajar juntos y a consultar todo ¿sí? y la verdad que los chicos son muy flexibles entienden también o sea este equipo nuestro de seguridad entiende también que hay que moverse que hay que moverse rápido ¿no? de una forma competitiva entonces siempre nos acompañan en las decisiones y obviamente cuando hay que frenar sí frenan que tiene sentido sobre todo en la parte de vintage que que es importante la seguridad ¿no? de la misma forma nosotros entendemos cuando apretan el freno por algo de eso o sea no es que che loco uuuh no me dejas uuuh otra vez no porque si apretaron el freno por algo de eso porque la verdad que los pibes son son muy buenos muy buenos y si toca frenar porque ellos ven una luz roja es muy muy que no tengan razón digamos que si hubieron algunas decisiones que se nos escaparon y después aprendimos que si se nos escapaban cosas que podían como que afecta la seguridad de la compañía o como ellos están manejando las partes de auditorio prácticas de seguridad se nos duplicaba o triplicaba el trabajo entonces prácticamente si lo mejor que hacemos lo mejor que establecimos con security es siempre establecer meetings de planeación de cómo se piensan lanzar los proyectos cómo se plantea la arquitectura cuáles son los futuros del proyecto para de esa manera que nos den vía libre o que nos pidan las modificaciones antes de empezar ya con el proyecto y nos ha resultado bastante bien está bueno está bueno que tengan esa experiencia entre ustedes cambiando un poquito de tema me gustaría que me comenten un poquito con respecto al tema del CICD cómo es el workflow de un desarrollador a la hora de hacer un deploy bueno cuéntenme ustedes cómo hacen si me pueden tirar algún tipo algunas tecnologías que usen las que me puedan contar no sé a ver cómo funciona si yo soy un desarrollador y quiero hacer un deploy de mi feature bueno te cuento así CED en cuanto a producción no tenemos se nos hace un poco bastante por ahora se nos hace muy complejo integrarse en producción debido a pues al riesgo que esto implica ya que pues la compañía venía mucho tiempo siendo un monolito y la cantidad de microservicios y todo lo que se han desarrollado pues pueden implicar problemas en cuanto que puedan afectar el negocio por lo tanto en este momento CED en producción no está actualmente CED está para los ambientes de desarrollo de staging lo que manejamos es que los desarrolladores pueden modificar un flag en un requirement por decirlo así que es una plantilla de llamas donde ponen todos los requerimientos cuando taggean hacen hacen comité en master en develop o hacen un pull request pasa por creo que lo que es diría que es el flujo básico que maneja toda compañía de CICD que es la parte de Nexus como Artifactory la parte de Jenkins para correr todos los test cuando integramos los test que corren los desarrolladores de test unitarios test funcionales todo que corra ahí también se involucran ahí muchos test de security como la parte del scan la parte de revisar vulnerabilidades a nivel de seguridad del código los CVE y también pasamos por un quality gate en sonar que estos quality gates poco a poco vamos nosotros desarrollando y mantiendo el feature no solo nosotros también equipos diferentes de infraestructura como la parte de la gente de arquitectura como para meter mejores diseños y validaciones a esos quality gates y siempre y cuando pase el quality gate ahí pues se puchea la imagen y hacemos el despliegue continuo en desarrollo a futuro esa misma imagen que se puchea se va a poder consumir en los demás países pero para ellos deployar ya en producción digamos con tags y eso si verificamos que los tags que ellos deployen en producción hayan pasado el quality gate entonces si no pasaron todas las validaciones de calidad de software no pueden hacer deploy eso frente a la parte de integración continua y delivery de lo que tenemos no sé si quieras que te agregue algo con respecto a la parte de los deploy manuales como los hacemos claro eso es lo que te estaba por preguntar es como que tenés un deployment freeze constante en producción y cada deploy tiene que pasar por ustedes o bueno no sé algún equipo que se encarga de hacer el deploy a producción y eso cómo hacen si tenés de nuevo tenés 800 750 personas tratando de deployar un feature me imagino que hacen agarran como un paquete de muchos servicios actualizados y los tiran todos juntos o van de a uno bueno tenemos tenemos dos partes es para la parte no digamos que los deploy los deploy los pueden hacer al tiempo o sea no hay ningún problema sin embargo en los países más críticos de la compañía los que más están recibiendo tráfico no permitimos deploys entre las 10 de la mañana del país a las 12 de la noche que son como las horas en que las horas business por decirlo así tenemos dos dos partes ahí cómo hacemos los deploy en ECS y cómo hacemos los deploy en Kubernetes en la parte de hacer los deploy en ECS nosotros tenemos unas plantillas YAML donde los desarrolladores crean ahí el microservicio le ponen el repositorio qué puertos quieren tener expuestos si va por VPN si va por otras integraciones de seguridad qué recursos quieren hacer si se va a conectar a un Kafka si va a consumir SQS si se va a consumir un buque de C3 si va a ir a una base de datos bueno generan una plantilla de requerimientos ellos ellos puchean esa plantilla a un repositorio centralizado que tenemos y ahí nosotros manejamos pipelines diferentes validaciones que mucha gente le ha metido código del equipo de Cloud Engineering que es la parte de todas las validaciones de seguridad quién fue el que hizo el pool a qué team pertenece qué permisos tiene esa persona para ver si esa persona tiene permisos de aprobar ciertos recursos además de manejar un esquema básico con server use en Python que es para la parte de hacer todas las validaciones de todas las validaciones de la estructura de cómo de cómo está la estructura de llame de cómo están todas las estructuras una vez se aprueba eso ellos ya pueden ir al Jenkins a hacer deploy el manual llegan ahí y ahí simplemente ponen el servicio y lo automáticamente detecta y le dan deploy nosotros no frenamos deploys de hecho los desarrolladores pueden hacer deploy cuando quieren no es que lo que te dice el TAPI es contenidos de libre no es automático en producción claro claro porque no queremos que el código que fue correctamente testeado y demás que si se hace continuos de libre en staging y en desarrollo salga producción derecho es atómico no es que juntamos un montón de deploy ni nada es atómico por microservicio pero no queremos que sea automático el delivery del deploy listo 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 requiere como un paso manual claro paso manual para tirarlo por ejemplo la última milla si querés ahí manual el desarrollador puede hacer un promote directo del último TAPI que comitió pero esa parte digamos es manual si no es no es automática por un tema de bueno básico de producción y no está bien está bien eso yo lo he visto en muchos lados en split también es así se hace deploy a todos lados automáticamente y el momento de ir a producción requiere que la persona diga quiero mandar esto a producción y ustedes también requieren me imagino alguna aprobación entre el mismo equipo o algo así es cosa que una sola persona sí generalmente como dijo TAPI en los horarios productivos fuertes el VP de la vertical es el que aprueba el deploy en esos horarios en otros horarios o el head de ingeniería o los heads de esa vertical en otros horarios se puede hacer deploy más tranquilo más libre me explicaste eso porque ya me estaba volviendo loco el hecho de que uy pobre equipo de deploy que tiene que tirar todo a mano todos los días no 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 es así igual sí es bastante rápido yo llegan ahí tienen su deploy clic sale es súper rápido cuando ya hacen los deploys y la plantilla también es bastante amigable y en la parte de Kubernetes nos implementamos nuestra propia API para que ellos puedan hacer los deploys mediante Postman o si quieren pueden crear un frontend para consumirlo y empezar así a manejar sus deploys de la misma forma ¿no? pero pues ahí sí mandando el body en JSON y les voy a preguntar bueno han nombrado varias veces que tienen SS y AKS a la vez me imagino que será por algo histórico ¿no? que pasaron por SS primero y después se pasaron a AKS o realmente eligieron tener esas dos tecnologías separadas no a ver cuando yo cuando entré a Rappi el ECS estaba yo estaba ahí este y estaba arrancando estaba arrancando Kubernetes todavía estaba el monolito tampoco te creas que fue hace tanto creo que tengo dos años y pico estaba arrancando el monolito pero en ese en el momento en donde se decidió empezar a a desarmarlo para 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 realizar microservicios se eligió la tecnología de ECS porque andaba bien o sea nos daba la venta y tabo este y se comenzó a usar se comenzó a usar y dio resultados y después empezó en el ambiente empezó a a dar vueltas Kubernetes empezó a sonar Kubernetes y nosotros no nos queremos quedar afuera de Kubernetes entonces empezamos a encontrar escenarios en donde podríamos utilizarlo y lo empezamos a dar pero bueno como todo el mundo o sea no es fácil decir che a partir de ahora no quiero usar más ECS quiero pasar a Kubernetes eso requiere un trabajo enorme y más con el volumen de cosas que tenemos entonces actualmente tenemos ECS que nos sirve nos rinde anda bien y donde hemos podido aplicar Kubernetes desde un principio tuvimos la posibilidad de decidir che y acá esto cómo hacemos para para montar esta infraestructura bueno probemos Kubernetes salimos con Kubernetes y bueno una de las cosas que para mí tiene Kubernetes que es increíble genial es el tema de los CRD y los operadores y esas cosas ¿tienen algo ustedes que se pueda compartir que estén usando algún CRD no no sé no solamente algo externo como no sé external DNS o algo así bueno eso no es un CRD pero algo parecido ¿algunes han desarrollado un CRD o algún operador ustedes interno que lo usen y que usen esa tecnología o todavía no? usamos hemos usado uno que otro CRD de los que tengo ahorita en mente usamos mucho Prometheus Operator pero para después el stack que quisimos plantear de monitoreo se nos complicaba más hacerlo por por el operator y migramos directamente a crear todo el stack de monitoreo de Kubernetes con Terraform ah mira mira que interesante bueno para antes que vayamos a monitoreo ¿usan algún otro CRD que puedan contar algo que hayan creado ustedes o no? no creo que nosotros no hemos usado los de Kafka creo que usamos de Southkeeper pero que nosotros hayamos diseñado el operator no hay un framework que es para diseñar operators no me acuerdo ahorita el nombre sé que es de la Cloud Native Foundation pero pues lo tenemos sería bueno a futuro poder probarlo y probar diseñar un operator pero no no lo hemos sí sí tampoco me acuerdo el nombre creo que se llama Cube Operator pero sí te hace como un scaffold digamos de todo entero y lo que tienes que hacer es agregar la lógica es bastante fácil en realidad nosotros lo hemos usado bueno moviéndonos un poquito al lado del monitoreo me nombraste que tienen Prometheus bueno usaron Prometheus Operator y tuvieron que sacar algunas cosas de ahí ¿cómo hacen para manejar? bueno me imagino que todos los ingenieros o la mayoría de los ingenieros están de guardia están on call dependiendo cada uno de sus servicios eso es algo que pasó hace relativamente poco o siempre fue así desde el principio porque por ejemplo yo he visto en algunas empresas que están acostumbrados a lo clásico digamos tradicional de que solamente el equipo de plataforma está de guardia y un día les empiezan a decir a los desarrolladores bueno de ahora en adelante estás on call así que si te llega acá tenés el teléfono si te empiezan a llamar tenés que despertarte a las 3 de la mañana y muchos no entienden eso y se van de la empresa ¿vieron algo así como ustedes? ¿vieron algo así como eso en la empresa? ¿o siempre desde el principio estuvo definido que si sos un ingeniero vas a estar on call? desde que yo entré a la compañía siempre he estado pues más o menos llevo trabajando en la compañía 3 años lo que ha ido mejorando con el tiempo es la granularidad en cuanto como contamos las áreas se encargan de sus microservicios pero además hay pequeños teams granulares para que exactamente los teams son los involucrados en los microservicios y solo se les moleste la guardia cuando su microservicio tiene una criticidad que puede llegar a afectar el negocio entonces nunca he visto que no haya disposición de los desarrolladores para no atender la guardia siempre he visto que hay mucha disposición creo que algo muy bonito de la compañía es que a veces en una meeting se meten los involucrados y se meten los que a futuro se podrían involucrar si este microservicio falla también nos metemos nosotros entonces como que si hay mucha colaboración mutua en cuanto es atacar un problema de esos obviamente cada team con su guardia perfecto ¿y vas a decir algo Maxi? no, no que esa cultura como dijo Dapi la apoyamos siempre desde el principio ¿sí? el ownership de las aplicaciones ¿sí? que también te empuja obviamente a hacer las cosas mejor ¿no? a desarrollar mejor a hacer mejor los deploy de una manera más responsable ¿no? no hacer el deploy y dejarlo ahí sin monitorear sin ver si está bien ¿no? sin ver si afectó alguna otra cosa más allá de que tenemos un knock ¿no? que es un equipo que estaba 24 por 7 este mirando mirando lo que pasa mirando las métricas recibiendo alertas las alertas de cada microservicio específico van a parar al team este específico que desarrolla ese microservicio y ese team tiene ownership sobre sobre esas cosas y eso es algo que siempre se puyó desde el inicio de RAP ¿y aparte de Promisius tienen algún servicio externo con respecto al monitoreo? me imagino que usan algo como PagerDuty o algo así para la parte de las alertas pero ¿usan algo más? ¿algo como Data o algo así? ¿o solamente Promisius? para la parte de monitoreo la parte de APM y la parte de APM y la parte del monitoreo más crítico en cuanto a infraestructura usamos SignalFX la verdad nos gusta mucho porque pues el real time es sorprendente la parte de APM usamos también SignalFX pero pues teníamos en el medio un OpenTelemetry un Hotel Collector con el fin de si hay spans o cosas que no nos gusten o cosas que pueden generar conflictos en como se están mandando las trazas a la APM de SignalFX poderlas dropear en cuanto a Promisius tenemos un stack en Terraport como te contó el chiqui teníamos más o menos en RapidPay 17 mil containers y algo que tiene Kubernetes es la cantidad de métricas que se tiene porque son o sea mucha cantidad de métricas que maneja Kubernetes por lo que cuando migramos a Terraform manejamos un modelo de Prometheus Slaves Prometheus Master y aparte los Prometheus Master Thanos esto con el fin de que cuando un Prometheus se nos está escalando muchísimo en data ah bueno Terraform fácil creamos automáticamente un archivito de config para splitear y automáticamente va a levantar otro Prometheus sin problema hacen como shards digamos hacen sharding de monitoreo o sea agarran métricas y dicen bueno vas a este Prometheus y si se te queda sin espacio o se te empieza a complicar creas uno nuevo y le pasas más métricas y después con Thanos juntas todo juntamos todos con Thanos entonces hermoso Thanos la verdad creo que no hemos probado Cortex pero como que leímos Thanos y nos enamoró cuando empecé a probar en InVision el tema de Thanos y todo eso probé con Cortex y realmente no lo pude hacer andar o sea se me complicó no me gustó tanto el tema de las configuraciones era como estaba muy atado a usar lo que ellos dicen y con Thanos en cambio podías tener mucha más flexibilidad me gustó bastante perdón que te interrumpí pero Cortex yo lo probé y la verdad que me gustó mucho más Thanos increíble increíble saber eso bueno nosotros no lo probamos leímos Thanos y nos pareció hermoso pero aunque los dos están graduados Cortex y Thanos están graduados sí sí incluso los dos son como súper usados y como que todo el mundo está como loco con esas dos tecnologías porque son como decís son graduados pero así todo no sé como que me pareció mira te doy un ejemplo de nuevo esto fue hace como dos o tres años así que tal vez ya lo arreglaron pero me acuerdo que Cortex por ejemplo usa Memcache para una de las cosas y yo quería usar Memcache de Amazon para no hostearlo por mí mismo y no se podía en ese momento tenía que sí o sí usar uno de Kubernetes entonces ese tipo de cosas es lo que no me gustó pero bueno no importa la verdad que es algo que está muy bueno sí excelente bueno para agregar en la parte del monitoreo cuando se hacen los deploys los microservicios cada deploy nacen con sus propios alarmas y detectors en cuanto a errores 500 errores 400 file descriptor CPU si consumen Kafka lag en Kafka otras métricas adicionales y un cabezazo del equipo SRE que es una de las cosas de los proyectos que más admiro en la compañía es Prometheus as a service una parte de infraestructura serverless para que los desarrolladores puedan postear sus métricas de negocio independientemente donde se estén placeando los microservicios se levantan Prometheus que hacen reload de configs por microservicio para tener Prometheus extremadamente pequeñitos para poder exportar esas métricas de negocio que exportan los microservicios y eso también va en un stack de Grafana de Grafana Prometheus bien bueno miles de preguntas tengo me está diciendo entonces que bueno primero que nada todos los los archivos esos de configuración con respecto del servicio ya sea NSS o NKS están dentro del repositorio del desarrollador o sea ellos pueden hacer cambios o ustedes tienen como un wrapper que ustedes les dicen qué cosas pueden tocar bueno en ECS son archivos que van a un solo repositorio que es un repositorio de nosotros del equipo de DevOps entonces simplemente ellos lo llenan y lo que te digo cuando el archivo sube a un PR pasa por todos los pipelines de validaciones obviamente requiere esas aprobaciones sino para Kubernetes es una API que nosotros creamos ya no tienen que crear ese archivo sino que mandan queries por Postman entonces es una API que nosotros creamos con todo su modelo relacional para empezar a mapear los diferentes recursos que deben que quieren usar para sus microservicios y cositas adicionales como el monitoreo entre otras bien bien muy interesante muy interesante bueno primero me imagino que entrar a una empresa y trabajar con ustedes y aprender todo eso es algo que lleva muchísimo tiempo o sea si tienen tantos servicios y esas cosas les puede llegar mucho tiempo aprender a esa persona nueva que acaba de entrar por ejemplo empezar a aprender todo ¿qué hacen ustedes para mejorar esa esa bienvenida a la nueva persona? porque si yo entro ahí me voy a querer morir imagínate todas las cosas que quiero aprender es casi imposible o sea va a llevar mucho tiempo obviamente no hace falta tampoco que aprendan todo pero ¿qué consejos podrían dar ustedes para mejorar esa experiencia para aquella persona que entra a la empresa? bueno a ver te cuento te puedo contar qué hacemos o sea vos entraste a Rappi ahí hubo contrataciones ahora y nosotros cuando cuando entra una persona más allá del típico te paso la documentación y lee o sea nosotros tratamos de agendar desde con los TL o con personas referentes que son por ambiente vamos a decir distintas meetings de una hora una hora y media con la gente que entra para contarle cómo son más o menos los ambientes a veces tratamos de juntar o sea si hay contrataciones dos personas o tres personas ponerle tratamos de juntarlos eso entonces a veces toca esperar un poquito hasta que tenemos toda la gente para hacerlo de a uno pero bueno en este caso el último que pasó fue lo charlamos de a uno que entró hace poquito el amigo Kenry y tratamos de ir comentándole por ambiente cómo funciona el ambiente por ejemplo y si es bueno cómo es y si es está acá está en estas en estas regiones el tráfico entra así lo manejamos de esta forma se toca con esto etcétera etcétera y así vamos haciendo pequeñas charlitas que más o menos ya están armadas o sea más o menos uno tiene noción del ambiente de ICD del ambiente de Kubernetes distintas cosas que hay ahí dando vuelta y después por lo menos yo creo que uno de la mejor forma que aprende es tocando o sea che mira hay que hacer entonces hay un nosotros manejamos un channelcito de nivel 1 de como operation lo atiende donde los desarrolladores tienen algún problema che tengo un deploy tal cosa che mirá me está devolviendo mi microservicio 403 entonces vienen y consultan y ellos están ahí como un nivel 2 mirando todo tienen que capaz tomar algún casito para empezar a ver che me da pues bueno dónde estás en microservicio cómo lo deployó a ver el deploy qué hizo le dio error no le dio error el tráfico cómo entra está bien está mal entonces de esa forma uno se empieza a embeber de todo lo que hay que no queda otra que tocar porque yo te puedo contar un montón de cosas y hasta que bueno lo haces no 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 te queda vamos a decir entonces la idea es esa que vayan se va arrancando de a poco contarle todo contarle todo lo que podemos en realidad o todo lo que se nos ocurre para que cuando ellos se vayan a ese lugar a ese channelcito tengan una idea de qué pasa porque hay muchas veces que che tal cosa cómo es te acordás que lo vimos en la charla ah sí es verdad y ellos no sé tendrán apuntes por ejemplo los muchachos toman apuntes entonces la idea es esa pero lo que no nos gusta por lo menos a mí no me gusta y creo que hablo por todos es dejar una persona que entra y colgarla y colgarla porque la experiencia no es buena porque che y estoy perdido y es el meme de travolta que está así mirando para todos lados entonces la idea es que no dejar no dejar a la gente perdida o que viva solo de documentación sino que estar viste porque como vos decís es hay muchas cosas hay muchos ambientes gente que viene con hay veces que los problemas son esto es fácil y hay otras cosas que dicen pero esto que está queriendo hacer este muchacho que se cruzó con esto entonces la idea es no no soltarle la mano a la gente que entra nueva porque porque la experiencia puede ser fea es fea la experiencia se siente y ahora entonces tratamos de manejarnos así con esa metodología bueno muy interesante la verdad todo lo que hemos visto podemos hacer quiero hacer un par de preguntas más incisivas a ver si si están preparados para para responderlas primero que nada quería saber bueno con SS es difícil de responder pero cuántos servidores estamos hablando más o menos que tienen cuántos servidores pueden manejar si es que pueden contestar si no todo bien esta parte va a estar cortada y vamos a poner un número inventado acá no yo creo que vamos a responder estamos estamos en el en el top 100 de infraestructuras de AWS en ECS estamos más o menos en 6.000 7.000 distancias obviamente hay 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 cosas clave ¿no? tenemos auto-scaling como todos está claro esos números son de un de un día pico ¿sí? no son de un día normal obviamente a la noche bajamos a lo mínimo posible pero pero en un día en un horario pico manejamos más o menos en ECS unos 7.000 7.000 distancias EC2 manejamos y en EKS tendremos ¿cuántas? y en EKS el clúster el clúster más grande que justamente es de toda el área de RappiPay cuando está más con más tráfico maneja alrededor de 1.800 1.800 ¿no? de una cosa así escala ¿no? también auto-escala y decrece a medida que necesita ¿verdad? pero anda por ese número eso lo estaba por preguntar obviamente usan tecnologías como clúster auto-scaler que les permite escalar automáticamente pero para usar clúster auto-scaler algunas de las tecnologías de auto-escalamiento es muy importante setear bien la cantidad de recursos que le asignas a cada pod ¿no? porque yo puedo tener un clúster auto-scaler configurado pero si tengo pods que están usando 16 GB de RAM me van a levantar instancias igual ¿cómo hacen ustedes para determinar cuántos recursos les asignas a cada pod? ¿tienen algún sistema automatizado o es algo como que al principio no sé ustedes sugieren ocupen 512 MB de RAM y después vamos viendo ¿cómo hacen para setear esos recursos y esos límites? bueno esa parte como te conté de los dos tipos de deploy por lo menos en el caso y si es en las mismas plantillas pueden poner los requests de memoria y también los hard limits pero hay una parte importante que es que siempre que un microservicio nuevo empieza con lo más bajito y conforme están las gráficas de métricas de CPU hay unas que se las pasan revisando y haciendo queries a esos reservations o saber cuánto es el consumo actual para después tener un reporte que maneja el equipo de SRE y ellos dan el autorizado de que si es necesario o no aumentar tanto los requests como los hard limits de los recursos de los microservicios eso está todo mucho está todo muy monitoreado o sea las métricas en nuestra área son claves o sea tenemos métricas de consumo de recursos de microservicios y de eficiencia de microservicios entonces cuando vemos un outlier muy zarpado vamos directamente atacamos al equipo o sea atacamos de una manera amigable al equipo para que obviamente lo solucionen pero los costos son muy importantes en RAPI y en nuestro sector obviamente por supuesto usamos todo spot eso es algo ¿todo? ¿100%? 90% spot hay cosas que obviamente no porque tal vez queremos que tengan menos interrupciones si si un job o algo así como la parte o balanceo de tráfico tareas esqueduleadas y demás que obviamente requieren más estabilidad si querés pero el 90% es spot o sea que tratamos de nosotros tenemos ese desafío tenemos que escalar pero tenemos que escalar de una manera sustentable porque si no todas esas instancias en AWS es una locura mental pero si estamos muy muy duros con el tema del uso de recursos dejamos que los desarrolladores pongan los recursos que quieran pero los controlamos o sea los dejamos de una manera controlada los controlamos siempre todos los días estamos corriendo analyzers para ver si están usando bien o mal sus recursos y hacemos la corrección que hay que hacer en el caso de tener que hacerlo y cambiando un segundo de tema ¿cómo hacen para manejar los secretos? o sea las credenciales de MySQL y esas cosas siempre lo que se pueda contar no hay drama pero es algo que no sé como que no hay una solución todo el mundo hace lo que puede digamos dentro de lo posible pero no hay algo que sea estándar por lo menos en mi conocimiento ¿cómo hacen eso para manejar? no sé damos un ejemplo de la password de MySQL de un servicio cuando vos creas un microservicio a través de la plantilla de documento TAPI vos en tu microservicio necesitas credenciales para conectarte al recurso es decir por ejemplo vamos con lo que vos pusiste de la base de datos ¿verdad? o sea vos en tu microservicio necesitas que te dé un string de conexión para vos poder conectarte nosotros en la plantilla lo que hacemos es cuando vos elegís un recurso vos al string de conexión al username o al lo que sea le podés poner un nombre tuyo propio para después vos podés referenciarlo en tu código como una variable de entorno entonces ellos no nunca ven el string de conexión los developers no tienen acceso lo que sí saben es que cuando ellos codean y deployan si llaman a la variable de entorno que ellos al que ellos le pusieron el nombre ahí base de datos del microservicio 3 se va a llamar la variable cuando ellos llaman a esa variable de entorno en runtime ese secreto va a estar ahí o sea esa variable de entorno va a estar ahí ellos no lo ellos no lo no tienen acceso a eso lo mismo a a a string de conexión no sé de mongo de kafka y demás sí sí pero igual eso lo entiendo está bien pero yo te preguntaba del lado de atrás de infraestructura qué pasa cuando ellos eligen si quiero un mysql eso crea no sé crea un secreto secret digamos en kubernetes que es donde está la clave ahí después la montaje en el deployment o bueno yo te cuento ya que nombraste del lado de kubernetes del lado en la infraestructura de kubernetes nosotros cuando ellos eligen le ponen ese nombre ¿verdad? nosotros ¿qué hacemos? creamos un secret porque cada microservicio del lado de kubernetes es un namespace el name se traduce en un namespace en el clúster entonces ellos quieren crear una base de datos que necesita justamente ese secreto nosotros creamos el secret dentro del namespace y en el proceso de deployment nosotros barremos los secrets que están creados ahí en el en el namespace y el con una plantilla de shinja a través de ansible nosotros decimos bueno completa para esta plantilla de deployment todos los secrets que vivan acá y meteselos para que ellos en runtime lo puedan ver perfecto perfecto y los hostean directamente ahí en secrets de kubernetes digamos no usan algo como backend como volt o algo así por el momento no usamos volt del lado de kubernetes y viven en el en el mismo namespace perfecto lo que sí es que es con la con los rollback rollback access policy casi que nosotros ni los podemos getear simplemente si hay algún problema tocaría volver a hacer el deploy porque pues son secretos que nosotros también como equipo de bobs así nosotros manejamos la infra no los podemos ver o sea no deberíamos verlos incluso ni siquiera ustedes tienen el acceso a eso se hace un enforcement se ha ido trabajando mucho en un enforcement para nosotros no poder acceder a esto y todo eso bien y qué clase de acceso tienen los desarrolladores a producción o sea ellos pueden ir y matar un pod ponele creo que contamos con desarrolladores muy buenos en la compañía que podrían hacer todas esas acciones sin embargo pues algo que se hizo más bien a nivel cultural de la parte de bobs es que los desarrolladores inviertan su tiempo en lo que son increíbles que es la parte de crear sus códigos crear el backend la comunicación con sus protocolos y todo eso por esa razón ellos tienen una que otra tooling de pronto de escalar su microservicio de desescalar su microservicio a veces tienen algunas tareas como para matar la la tas muerta pero también del lado del equipo de bobs de operaciones también nosotros estamos pendientes de esas cosas para que ellos pues solo coñen eso eso es que te digo de poder matar un pod puede matar eso es en caso de que de verdad hay algo crítico que nos llenamos y toca matar una tas porque el microservicio se está yendo digamos de file descriptor o algo así por el estilo ahí sí pueden hacerlo pero nosotros en cuanto a acceso a los desarrolladores intentamos que ellos que el deploy del software y la gestión de esto sea lo más ágil posible cosa que no les requiera mucho tiempo por ejemplo que entrar a un clúster de Kubernetes no si toca hacer algo para que ellos puedan instalar su microservicio en caso de algo pues nosotros generamos una tooling extra un plea o un nuevo endpoint en NAPI para que ellos puedan empezar a generar esas acciones listo me queda claro bueno y como para ir finalizando obviamente el tema de la pandemia les ha afectado bastante como les afectó a todas las empresas y más una empresa como la de ustedes que está pensado para bueno sé que hacen mucho más que esto pero bueno delivery y esas cosas ¿cómo les afectó? o sea ¿qué tan mal les fue? ¿cómo no sé si me pueden contar algún algún challenge algo que les pasó y lo pudieron solucionar rápido o cómo hicieron para primero hablando de la parte técnica ¿cómo hicieron para afrontar estos desafíos? y después les voy a preguntar con respecto a la parte humana no sé si ustedes trabajan bueno si trabajan remoto eso ya lo vemos primero hablemos de la parte técnica ¿cómo les afectó la parte técnica con respecto a la pandemia? algo bueno de enfrentar esto obviamente sí como decís damos un servicio a la gente que fue muy requerido en la pandemia que se incrementó muchísimo crecimos mucho en muy poco tiempo ¿sí? y algo muy bueno es que ya teníamos todo basado en microservicios y teníamos todo digamos con el autoscaling ¿no? estaba estaba perfectamente manejado estaba ya sabíamos perfectamente cómo escalábamos y y teníamos mucha versatilidad en ese sentido obviamente los backends hay mucho que no escalan sí automáticamente es en base de datos este no sé Redis Mongo Kafka todo eso hubo que manejarlo rápido ¿sí? para bancar toda la carga ahí creo que que sufrimos un poco más en 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 identificar digamos esos crecimientos no mierda bueno crecimos 15% en solo en este fin de semana imagínate lo que lo que va a pasar de acá en más entonces vamos a ser inteligentes en cómo vamos a a crecer esto porque porque se se viene complicado creo que esa relación fue la más compleja ¿no? en el en el tema de escalar y como te dije nosotros tenemos este challenge de escalar y escalar no sé si la palabra es barato pero pero lo más barato posible lo más eficiente posible eficiente entonces este buscar tenemos muchos muchos procesos automatizados de outliers de costos ¿sí? o sea buscar con con AWS también las formas más más eficientes de hacer las cosas los tipos de instancia más eficientes cómo hacer para que las bases de datos sean lo más eficiente posible también para 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 no no tener que poner una 24.000 X en cada en cada base de datos o sea splitear o sea hacer un montón de cosas para 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 que escalar pero también escalar de una manera sustentable ¿no? ese creo que fue el mayor desafío de la pandemia el decir bueno es verdad vamos a tener 3X de crecimiento un poco tiempo podemos crear 200.000 instancias y subir todo a 24X pero nos va a salir una fortuna no podemos hacer eso entonces tenemos que hacerlo de una manera mucho más smart vamos a hacerlo así y creo que ese fue el mayor desafío que tuvimos eso es en cuanto a lo técnico ¿no? después ya sabemos todos trabajamos de manera remota ¿100% remota la empresa? ¿desde antes de la pandemia? 100% remota no desde antes desde antes en Colombia sobre todo había la gente iba a la oficina generalmente nosotros en Argentina por ejemplo nos gustaba ir por lo menos dos veces por semana a la oficina era una manera en la cual nos integrábamos mucho como equipo ¿no? íbamos a comer a algún lado hablábamos de cosas técnicas y no técnicas también obviamente íbamos a jugar el fútbol no sé hacíamos hacíamos cosas como equipo obviamente eso cambió ¿sí? afecta realmente al funcionamiento del equipo ¿no? afecta personalmente también a la gente porque hay gente que por ejemplo entró en Nueva y no se conoce ¿sí? o sea hace un año está trabajando y no se conoce eso es bastante heavy pero bueno tenemos bastantes iniciativas ahí Recursos Homero nos ayuda bastante también en hacer algunos eventitos tenemos horas de DJ así en donde nos conectamos a escuchar música tenemos horas de tomar una cervecita nos hemos juntado a jugar juegos online o sea tenemos varias iniciativas obviamente algunas funcionan algunas no estamos probando también porque esto es todo nuevo pero le ponemos también la mirada ahí si querés humana porque nos afecta a todos ¿no? el no en relación con alguien ¿no? Para terminar pregunto si están buscando gente ¿qué tipo de personas? bueno obviamente depende del equipo de cada uno ¿no? pero en el equipo de ustedes tienen puestos abiertos y están buscando gente si o si senior que sepa mucho o tienen puestos abiertos para gente que recién puede llegar a estar empezando tal vez en otros equipos no sé y obviamente les voy a pedir después que me pasen el link si tienen puestos abiertos que me pasen los voy a poner en la descripción para aquellos que están buscando trabajo en cambio lo pueden encontrar ahí hay un montón de puestos abiertos particularmente en la en la vertical nuestra la de cloud engineering hay de sre hay de devops ¿sí? hay de data también de seguridad o sea tenemos tenemos creo que puestos abiertos en todos los los sub equipos digamos de la vertical lo bueno es que algo que armamos nosotros en la vertical es es como una escuela ¿no? es digamos tenemos equipos para empezar desde abajo ¿sí? obviamente con conocimiento de devops y demás nuestro escalón bajo es un escalón bastante bastante alto si querés o que requiere bastante conocimiento pero pero sí tenemos como un proceso ¿sí? de aprendizaje en donde tenemos un equipo de devops que da más soporte si querés ¿sí? a los desarrolladores ese equipo no tal vez no no toca tanto de arquitectura ¿sí? de diseño pero sí más de soporte diario ¿sí? para los desarrolladores ese es un entry point importante para para el equipo de devops ahí te metes siendo un devops este con experiencia tal vez semi-senior o hasta junior y podés aprender mucho de la compañía y ir creciendo desde ahí ¿sí? tenemos puestos abiertos ahí y después tenemos puestos abiertos más para para semi-senior hay bastante de SRE ¿sí? creo que tenemos varios puestos abiertos de SRE si querés te podés postular vos también este hay hay SRE muy durosas que están haciendo están haciendo toda una parte de Chavos Engineering una parte de Synthetic Cloud Testing muy copada este que la verdad está muy interesante para el que quiere ver algo diferente ¿sí? pues son cosas diferentes que no vas a hacer si no se ven en todas las empresas exacto entonces eso está interesante bueno la parte de SECOPS no puedo decir nada pero está interesante también así que hay de todo sí hay de todo bueno excelente la verdad que no estaba al tanto y me imagino que hablo por mucha gente que tal vez está mirando esto ahora del tamaño de la empresa de ustedes esto sin ofender pero cuando yo conocí pedidos ya dije la verdad que ellos son los líderes digamos por lo menos de infraestructura y cuando me hablaron Rappi dije bueno a ver vamos a ver tal vez una empresa un poco más chica pero no estaba equivocado Rappi parece ser mucho más grande no es que de nuevo no quiero competir no es que una empresa sea mejor que la otra simplemente es la forma que ustedes trabajan la verdad que me sorprendió primero que nada la cantidad de microservicios y la cantidad de servidores que tienen y cómo han armado para poder manejar todo eso porque creo que eso es lo más difícil cuando escalas cómo haces para manejar 3.000 servidores o 3.000 microservicios es difícil y creo que por lo que me han contado lo están manejando bastante bien así que los felicito porque parece que han hecho un trabajo muy bueno no sé si querían agregar algo más un saludo a sus mamás a sus abuelos antes de irnos a todo el equipo a todo el equipo la verdad que nosotros somos ahí una pequeña parte de lo que es este equipo de ingeniería de cloud como dijo Tapis 70 personas hacemos mucha gente entrega mucho valor ¿sí? nosotros queremos entregar mucho valor también a Rappi queremos entregar mucho valor en Latinoamérica también sabemos que el mercado está está complicado mucha competencia en cuanto a nuestros trabajos también así que el mensaje es quédense en Latinoamérica si están buscando trabajo vengan a Rappi estamos haciendo cosas muy grosas ¿sí? que podés encontrar en cualquier compañía del mundo ¿sí? de las mejores de Tech entonces el mensaje es un poco ese es quédense acá vengan a Rappi y usen Rappi también que se vienen cosas muy grosas que no podemos contar pero se vienen cosas muy grosas a nivel de Rappi también y sí, sí por lo que veo que todos están habilitando nuevas features todo el tiempo y nuevos servicios así que se ve bueno se ve bueno bueno yo también quiero agregar que todas las cosas que comentamos todo ha sido trabajo en equipo del equipo de más o menos las 757 o un poco más de personas que somos siempre ha sido un trabajo total como también los desarrolladores nos aportan mucho super cloud engineering muchas veces nos llegan con feedbacks increíbles muchas veces investigan diferentes toolings que les puede llegar a servir a ellos para nosotros implementar o sea todo es un trabajo increíble y bueno pues aprovechando le mando un saludo a mi mamá le mando un saludo a mi hija que me ayudó a despertarme que fue linda llegó y dijo bueno es re temprano pero hágale porque me acosté bastante tarde en trabajo en equipo ahí también sí ahí también fue bastante trabajo en equipo y nada a mi familia a mis amigos a todos los que ven a muchos cuando estoy tomando mis cervecitas y les digo y les empiezo a hablar de rap y esto y esto y esto y aquí usted va a aprender esto y esto postules y nada así por el estilo y nada es increíble esto muchas gracias pelado muy amena la charla y pues fue un gran compartir bueno gracias a ustedes bueno a ver qué más me quedó bueno Fede no sé si querías decir algo más mandar un saludo a modo de resumen te digo que la verdad yo estoy bastante crítico con el con el trabajo o sea la gente que me conoce los trabajos anteriores no tengo ningún problema en criticar o decir lo que veo y la verdad que en rap estoy muy contento o sea es un la verdad es un buen lugar para trabajar hay mucha libertad para investigar para 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 sugerir decir che loco mira esta tool a ver es mejor que la otra vamos a probarla y eso está buenísimo porque cuando la cosa se empieza a ser grande usualmente las libertades se empiezan a restringir un poquito porque es difícil es difícil llevarlo cuando hay cuando hay tanto pero acá eso la verdad que está bueno porque no se ha perdido y nosotros podemos podemos sugerir y podemos implementar y podemos probar con una libertad que no que yo no he tenido tanto en otros trabajos anteriores y eso la verdad que está bueno porque te permite estar yo escucho una tecnología que todo el mundo está usando que todo el mundo habla che loco a ver podemos probarla y tenemos el espacio eso está buenísimo la verdad y la verdad que el grupo humano también o sea yo creo que el trabajo hay mucho del trabajo del teclado para adentro porque es lo que hacemos todos los días pero mucha hay mucho más del teclado para afuera porque yo paso muchas horas con mi compañero de laburo o sea es lo mismo que decimos muchas veces con mi familia porque estoy mucho tiempo estoy mucho tiempo y la verdad que el grupo humano es muy bueno en el equipo que estamos o sea están todos siempre para darte una mano nadie queda nadie queda colgado y la verdad que estoy contento es un lugar muy piola para para laburar bueno bueno sí me alegro que estén contentos y la verdad que de nuevo los felicito por todo lo que han hecho la verdad que se ve por lo menos de afuera se ve la verdad que increíble así que bueno muchísimas gracias nuevamente Maxi, Jorge, Fede por todos Tapi, Chiqui Maxi te falta algún algún sobrenombre así como Chiqui Pocky Macky algo tenemos que agregar algo ahí hay que ir pensando Charlie Charlie es el que maneja todo gracias gracias a vos también por dar estas oportunidades y nada por todo lo que lo que pones en tu canal que muy 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 visto bastante copado bastante copado de hecho mi mejor amigo fue el que él es Bakken está creciendo como Bakken Bakken el chino avanza resto y fue el que me empezó a mostrar tus videos y pues conocimos bastante o sea uno conoce bastante tooling bien increíble muy chévere que expandes mucho y me gusta mucho que manejas muestras muchos videos de tooling de la Cloud Native Foundation y pues es el landscape es como que para mí lo mejor que hay hay de todo hay videos para rato así que bueno sí bueno excelente bueno muchísimas gracias chicos bueno esperemos que algún día nos podamos ver en persona en alguna conferencia o algo así sería buenísimo si nos tomamos algunas cervezas nos vemos gracias gracias papá muchísimas gracias saludos chicos bueno nuevamente muchísimas gracias a todos los chicos de Rappi por haber estado en esta entrevista la verdad que me pareció súper interesante no les parece re loco eso de que tienen miles cuántos tenían mil o ochocientos mil microservicios es una locura yo creo que a eso se le dice los nano servicios en lugar de microservicios como que están súper chiquitos algo una función súper pequeña así que bueno siempre está bueno aprender todo esto está bueno también que estén usando SS y EKS a la vez y tienen esa tasa de sobrevivir y migramos el monolito finalmente esperemos que cada uno de nosotros tengamos esa tasa en algún día porque yo imagino que la mayoría estamos peleando con eso así que bueno vamos a seguir como dije tengo varias más programadas para de ahora en adelante bueno si llegan a conocer alguna empresa o que tengan algún tipo de infraestructura interesante y quieran charlar conmigo mándenme un mail a pablo arroba peladonero.com y seguramente vamos a poder arreglar algo pero bueno eso fue todo por hoy espero que hayas aprendido alguno suscríbete para más videos dale me gusta si te gustó paso al auto paso al auto dale no me gusta sin lugar de usar de tener una taza que dice por fin sobreviví la migración del monolito y nunca más voy a hablar de eso tenés dos vasos uno que dice el monolito nunca muere y otro que dice el monolito va a morir mañana y esos dos vasos lo tenés ahí en la mesa y constantemente te recordás que lo que tenés en la cabeza es una mentira y que nunca vas a poder matar el monolito y el monolito siempre va a quedar siempre hay que volver atrás se puso negro se puso negro este final del video espero que no les haya cagado el fin de semana ¿qué día es hoy? no sé martes tal vez yo no te voy a decir que ya no estoy grabando esto tal vez no es el martes esto no es en vivo nos vemos